Vamos a ver que pedo El día de hoy trajimos a 6 chicos haciéndose pasar por vírgenes Pero entre ellos hay uno que no está fingiendo Seremos capaces como absolutos espantaviejas de descubrir ¿Quién es el verdadero fan de la OneCoin? Digo... ¿Virgen? Podría ser cualquiera y que gano yo cabrón Muy buenas noches chavos Muchas gracias por haber venido a un grado crean Entre ustedes hay un virgen y... La dinámica de hoy consta en que nos estamos haciendo un par de preguntas Para poder adivinar quién es el virgen Está difícil Y el último que quede se va a llevar un premio Y también... ¿Están listos? O sea, va a haber un premio en efecto Lo van a llevar con una puta Pero si quieren, el que queda al final Se va a ganar una cita con 5 mujeres hermosas No más Para, ¿no? ¿Sí? Y también ahí se quieren divertir y vamos a pagar Hasta el mute ¡No mames! Pero bueno, vamos a grabar ¡Se lo quitamos entre todos! Me encanta, me encanta O sea, hermanos, es que está difícil, güey O sea, con todo respeto Con todo respeto Pero... Podría ser cualquiera Yo soy el virgen, literal En el canal Por si el que gane, pues... ¡Pues, Alex! ¿Quiere participar? Pues una cita con 5 modelos Entonces paga de... Pero si es un premio está... De dinero Para ti Para un... No, también se les va a pagar en ese video Y van a tener una cita con 5 mujeres Si es fan de Hansita, sí o sí es virgen Es hermosa es la loca Mi bro, en el paraíso A ver, ya vamos a empezar Mi nombre es Carlos Soy mesero en un restaurante Y... Trabajo de limpieza En un hospital En las noches Ok Yo me llamo Raúl Trabajo reparando lavadoras Y practico lucha libre ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Este folla! ¡Este folla! ¡Este folla! ¡Este folla! ¡Este folla de qué madre! ¿Sabes? ¿Le haces la llave acá? ¿Con mils? ¿Con mils? ¿De qué prepara la lavadora? Y las... Tiene... ¿Hombre en maticas o lucha? Eh... En San Martín de Exmenucan Tengo allá... Gimnasio Y acá en Puebla... Practico con... Con un chico Sí, tiene un gimnasio hermanos Este hombre sí tiene viejas Se llama Toro de Oro Junior Y anteriormente... Este... Este... Este güey... ¡Ah! Este güey me va a coger esta noche ¿Te gusta más el estilo rudo o técnico? ¿Y qué son estilos? ¿Son estilos? ¿Son estilos? ¿Y cómo me gusta más agarrar y mover? ¿Sabes? Hola... Este... Soy Richi y pues a mí... Yo... Estoy estudiando... Es él Arte de... Arte de... Plástica O sea... Me gusta mucho pintar y dibujar... Eh... Pues yo... Quería estudiar... Pues no sé... Algo que me... Hiciera... Pues salir ante la gente Porque... Pues no me gusta... O sea... Ya ven... Me cuesta mucho desenvolverme y... Pues... Por eso... Estoy estudiando eso para... Que conozcan mi arte Ok... Super... Super... Te entiendo... Te entiendo... Yo también era bien tímido... De verdad... Es que... Te entiendo... Pues si... ¿Tú cuándo has sido tímido? Pues... ¡La memoria de Alex Marin! ¡Si no lo conocías! Ahora somos espantaviejas... ¡Ay, yo...! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! El productor Paul iba con nosotros... Y nunca se... ¿No entiendas? ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! Hola... Yo me llamo Isaías... Eh... Estoy ya casi en mi último año de universidad... Estudio Ingeniería Ambiental... Y... Normalmente pues... Me la paso en casa jugando videojuegos... O... Llego a salir a poseer con... Con mi mascota... Con mi perrita... Y pues... Me gustan mucho las películas de... De... De DC... Más que las de Marvel... DC es superior a Marvel... Me vale verga lo que digan... Pero... DC es superior a Marvel... Ok... Es más... ¡Tráigamelo! ¿Cuál es tu personaje favorito? Batman... Nice... El Sabel... Me gusta LOL... Ya ganaste wey... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego... Estudio Psicología... Y... Y ya... Estudio Psicología... Juega LOL... Hermano es yo hombre... Oye... Han venido muchos discos... No... No... Yo creo que... Es... Es que trae la de rodeo wey... Te da poder... Te da... Te da super... Aparitar uno con Slow... Steve Jobs... Y... Soy cierto como Steve Jobs... Ah, mero yo... Si... Cabrón... ¿Cómo están? Mi nombre es Liane... Eh, un gusto estar aquí. La media toronja de la J.A.B. Soy autista profesional, jugador de cartas de Yu-Gi-Yok. ¿Dijo autista profesional? Sí, a eso nos dedicamos. Nosotros estamos viendo así. Que pasen las muchachas. ¿Han tenido una pareja alguna vez? En la secundaria. ¡Fuck! Nueve veces. Ok. Con beso. Con beso. De despedida. En secundaria puede ser trece o puede ser de que dieciocho, ¿no? No. Güey, qué maldito. Estás más chico. ¿Por qué no soy la linda? Estos sonidos. Pues primero aprenden la cultura de aquí y luego... ¡Oh! Qué horrible, carnal. Eh, bueno. Una novia de machiller y... en la universidad puras primeras citas y... pues ya. No hay segundas. Son primeras citas. No hay segundas. No hay segundas. No hay segundas. No hay segundas. Me ha roto culo, ¿sabes? El hecho de que la lucha no significa que coja. Sí, tuve una novia, pero pues... Bueno, me da pena porque duramos un día y... ¡No! Pero ya después me dijeron... Nací un fan del tema de ese día. Que fue por mi culpa porque yo metí presión social de que... ¡No! ¡No! ¡Mi culpa! Es que le llamé Rosa. Le llamé... ¡No! 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 Y pues es que... Pues también fue en la secundaria. Pues uno estaba... Pues chiquito y... Pues estaba fufo. Pero pues... Pero pues ni hubo... Ni hubo beso porque... Pues no a mí me da... Me sigue dando pena. ¡No! O sea, te dijo que sí en el momento. Me dijo que sí, pero después... ¡Pero no se han agarrado el peli, cabrón! Una carta y me dijo que... Pues que no. Y yo pensaba que era de su amiga porque pues... Pues su amiga no me quería. Y... Pero ya después me... Me gritó y me dijo que su amiga era de ella. ¡No! Pero... A ver... Salió... Salió muy bien de que ahora podrías estar en YouTube. ¿Sabes? O sea, eso pudo... Pudo haber salido mucho peor de que es... Se va sin mirarte o algo así. O sea, a mí no es... Pero pues... Es que... Pues es... I can fix him, Dios. Sí, porque me grabaron de ser compañeros. Es el protagonista. Pues ahí salí quemado en Facebook. ¡No! ¡Lo quemaron! Güey, es que bullying de hoy son. Dime quiénes son. Dinos quiénes son y nos encargamos. Pues se llamaba Alan y otro creo que se llamaba Rafael. Pero pues es que... A mí como pues siempre me... Pues me discriminan o así por mi color. Y pues también como hablo. Pues es que dicen que hablo como menso. Pero pues... Es que... 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 Mira, la neta, güey. Qué chido que seas tú mismo, güey. No. Y que no es el color que te corrupta el mundo externo, güey. Sele siendo tú... Al Chile. Y te juro que la vida te va a recompensar. No te rindas, güey. Es que... Me identifico un chido contigo porque... A mitad de años es una chiva de güey, güey. No, al Chile soy real, eh. Al Chile soy real, hermanitos. O sea... Miren, les voy a decir algo. Yo también soy bien extraña. Ahorita... En directo es en directo, güey. Pero o sea... Si me ven en persona van a decir... Qué pedo, güey. O sea... ¿Tú bien, hermanito? O sea... Sí. Y... A mí me bulleaban en la secundaria, hermanitos. Por rara, ¿no? Por extrañita y así. Y... Pues me hacían bullying, hermanos. Y yo sí cambié. O sea, yo sí dije... No, hermanitos. Yo no quiero ser así. Eh... Porque pues ya no quería que me hicieran bullying y tal. Eh... Y... Pues cambié, hermanos. Y perdí una parte de mí. Y me afectó mucho. Entonces... Eh... Nada, hermanitos. No cambien, güey. O sea, el mundo es una puta mierda. Y van a seguir siendo una puta mierda siempre. Pero... Ustedes sigan con su esencia, eh. No, pero el Dr. Rubel dijo que el bullying es bueno. Así que no hay problema. No, pero el Dr. Rubel dijo que el bullying es bueno. Es cierto, güey. Ya, güey. No, y güey, está bien. A veces pasa y hay que aprender a lidiar también con eso. Porque no toda la gente nos va a querer. Y, bro, pues tú puedes. Vamos a divertirnos. Vamos a padrirlas. Y yo... No, pues yo nada más tuve un... Una relación de verano, pero fue en sexto de primaria. Fue saliendo y fue por Facebook con... Bueno, la que era mi mejor amiga. Pero, pues me he terminado terminando el verano. Entonces, todo fue por Facebook. Nunca nos vimos. Entonces, fue como mi novia más cercana. Son bonitas las relaciones de verano, ¿no? O sea, es... Bien, bien, AI. Yo siempre me gusta. Este güey es un mepesivo. Muy real. ¿Qué quiero de mí si tengo amigos así, güey? No, pero es para ser los bonos también. En secundaria tuve nada más una novia. Y fue todo de manita sudada. Y me puso el cuerdón. Entonces... No... Pues... Pues ni modo, ¿no? O sea, sí. Ni modo, dice. ¿Cómo te enteraste, papá? Pues de repente ya los veía salir y... Y yo ni beso di. Y ellos ya. Entonces, dices, ah, bueno, pues yo creo que... Yo creo que ya... Ya son pareja, güey. Como cuando el gato está ya de que con otra familia, ¿no? Sí, como mi papá. Pues nada, como tal he tenido muy pocas relaciones. Pero serias, entre comillas, porque de cierta forma el que puso más empeño fui yo. Yo saldría con él. Sí, parece como un grupo de alcohólicos. O sea, sí. Siempre me siento de que bien bonito y motivacional. Sí, güey, qué pedo, sí. La verdad. Bueno, ahora vamos a arruinarla. Ah, sí, es cierto. Tenemos que decidir ahorita a una persona. O sea, sacaron que creemos que no es... Que no es virgen. Y la neta, yo creo que... Perdón, me caes muy bien, pero yo ya sé quién. Yo también. Todos somos chistes. Está follando a sacaron. Se nos hace un día que a follar, güey. Sí. Güey, más bien le estamos quitando tiempo también. O sea, para que coja, pues. Sí, luchador. Tiene tres coquillas pendientes para acabar lo de estudio, entonces... Y una lucha. Perdón. Y el incidente CMX, bueno. Tiene que coger como en el amor, perra. ¿En las luchas? Yo sí tengo una bonita del 71. Y... No, 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 de qué. Arriba de la lavadora. Arriba. Pero sí, güey. ¿Qué es que me puedas ayudar con una lavadora? Cuando quieras, ahorita te paso mi número. Gracias, Raúl. Muchas gracias, afición. ¿Qué frase usas para ligar? Una frase, bach. ¡Ah, me encantó! Es que yo tampoco sabría. Me gusta tu cabello. Güey, me encanta, me encanta como... Me encanta como están en la autistic pose, güey. La autistic pose, güey. ¿Está bien? Está bien. ¿Ok? Sí. ¿Mi hermano? Pues es que, pues a mí me da pena... ...a ligar, pero pues como soy artista, me gusta escribirles canciones, aunque nunca les lleguen. Porque... Como caminas y siempre me cago de risa. Pues es un sentir que yo tengo y aunque me rechacen, yo... Pues yo no siento... Güey, los tres, los tres, los tres están... Y me nace el corazón hacer ese tipo de cosas. Siento que eso es top. O sea, realmente eso es muy top. O sea, en cuanto a ligar, escribir una canción... Yo quisiera que alguna chica me escriba una canción, lamentablemente. Sí. No lo hacen. Tampoco dan flores. Ya no lo hacen las flores de ahora. Yo una vez les escribí una canción, pero pues al rato se las pasan. ¿A nosotros? ¡Oh! ¡Bien! 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 Pues es que yo me acuerdo que los conocí en pandemia. Y le gusta el millón de... Cuando... Gracias a Mauricio. Porque pues... Pues en Facebook veía sus videos y me divertía muchísimo. Y cuando conocí a Pablo, pues... Es contenido y pues... Pues había veces en que yo decía... ¡Grande! ¡Y sí! ¡Bien! 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 Y ahí fue cuando nació la idea de hacerles una canción. Y pues salió muy bonito. ¡Bien! 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 Pues es que... Yo por eso le agradezco a Dios y a Navida por ponerme aquí. ¡Naaa! ¡Hermano! ¡Eso está bien motivacional, wey! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Muchas gracias a ti por venir, carna! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias a ti, Yuri! ¡Wow! Este pues... Normalmente les he dicho como de que me gustó su mirada. Pero como ahorita está lo de qué bonitos ojos tienes, pues ya no la puedo aplicar. Les pregunto si juegan LOL. ¿Qué línea? ¿Qué personaje? ¿Cuál es su favorito? ¿Qué objetos son sus preferidos? Bueno, sí juego LOL. ¿Juego top? ¿Fiora? Claro. Eh... Hidraboras. Primero es el primer ítem que me hago. Segundo depende el personaje contra el que vaya. Si hace daño mágico, pues me hago... Las botas creo que son de mercurio o algo así. Las azules. Si hace daño físico, pues me hago las rojas. ¡Claro! ¡Claro! ¡Un viaje en río! ¡Esto es lo que diría un virgen! Sí. ¡Y pues a ver! ¡No vamos! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! Pero entonces, puras preguntas de League of Legends... ¡Hola, ese! Sí. ¿Funciona? ¿No? ¡Uy! ¡Te amo, cabrón! ¡Pues no sé! Yo la verdad es que soy muy... Muy shy, entonces... No soy de acercarme tanto a la persona antes de... Como que envío unas notas... Unos presentes... Pero hubo una ocasión en la que... Una de esas... De esos intentos... Directamente tiró las flores en el bote de basura. ¡Qué pedo! ¿Por qué harían eso? Sí. Lo bueno es que no supo que no. Que no fui yo. Y el puchiri me pasó algo similar. No van a ver, güey. No. ¡Ah! Me voy y le pasó de todo. Está distrito. Está acá, güey. Creo que le están vendiendo muy bien todos. Yeah. Ok, va. Vamos a discutir rápidamente. Ok, Young, si soy una persona para el... ¡Bred! Yo lo tengo claro, güey. Pero te hablen bajito, güey. Porque si su... Tápense los oídos un segundo. ¡Jala! Yo creo que... La cabeza roja. ¡El último! ¿Nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando? Sí, ya. ¿Eh? 245 personas aceptaron que has sido controlada su mente. ¡Proyecto un K! Se viene. Espérate. Chicos, yo digo que es último porque has tenido tres relaciones serias. Exacto. O sea, si has tenido tres relaciones serias... Has tenido dinero. Aunque de poquito sí que la puntita. Sí, de que mínimo la puntita algo. O sea, yo... ¿Después de pensar bien hemos decidido que eres tú? ¿Por qué nos dijiste que habías tenido tres relaciones serias? ¿Puedo argumentar? ¿Puedo argumentar? Lo que se me olvidó mencionar es que de esas relaciones nunca pasaron de más que un beso. O sea, solamente fueron besos. Y bueno, yo una vez me puse muy horny y le propuse algo y la verdad es que fui rechazado. Entonces dije, mejor ya no lo intento. A ver, vamos a ver, vamos a confiar en Mau en esta. Está muy seguro. Yo hago lo que tú digas. Vamos a confiar en esta y a ver qué tal al final. Tú decides, está cabrón. Es que yo creo que esa historia de las tres relaciones, aunque digas que no haya pasado nada, pues no lo sabemos. Entonces yo creo que basándose en esa lógica, pues sí tenemos que eliminarte. No sabían qué sonido, pero muchas gracias. Acabamos aquí, por favor, si eran malitas, entonces no le puse nada. Si eras virgen, ya se va. Bueno, esta pregunta la aprobó Puccini. Puccini quiere saber qué se siente meterla o qué creen que se siente meterla. ¿Qué? Ay, Puccini. Ay, mira qué cosas, Puccini. Ay, qué cosas pregúntate. Ay, démosle, démosle. Rápido para que no huela. Yo creo que si agarraras un melón y le hicieras un hoyo, y ya, eso. Un melón. Ah, con un melón le haces un hoyo y... Un melón, ok. Tenemos un melón. Ok, a ver, yo creo que meterla se debe sentir como... Pues sí, ¿no? O sea, así como un melón, güey. O sea, así como mojadito, apretadito. Melón. O como la sensación de cuando te pones un condón y te frotas con la orilla de tu colchón. Ya, se ha puesto condón. ¡Ya! 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 Bueno, tal vez se la pudo haber salado con un condón. Yo llegué a hacer eso una vez de más. Hermano, qué necesidad estaba ahí. ¿Qué? ¡No muy demás! Verga, hay mucha gente en la habitación, cabrón. Pues es que, no sé, yo no me he puesto a pensar en eso siempre. Ay, pues no sé, yo lo veo más como del lado romántico, o sea, sabes, de que se ha de sentir bien bonito. O sea, bueno, compartir algo bonito con tu pareja, ya, bueno, o sea, pasar más allá del aso, ¿sabes? Pero, pero acá físicamente, así como... La sensación. La sensación. ¿No? Como mis cosas. ¿No? ¿No está más? El último romántico. No, acabo de ver la despensa más bonita que puedes haber escuchado y, pero, o sea, está bonita, pero, pues... La siguiente, es que estoy haciendo el papel del policía madre. Ya no voy a decir nada. En parte se ha de sentir como que raro, ¿no? Como, bueno, es que mi gente es tocarse y así, de que... Del lado romántico yo lo veo bonito, pero... Del lado así, de que... Como con una puta, ¿no? ¿Verdad? Es cierto que hay que tenerlo con tu pareja y que sea con confianza, o sea, pero, pues, si no llegas a esa confianza, pues, yo creo que, pues... Mejor nada, a la verga. A lugares de... ¿Está bien? Pues, no, porque, pues, no sé, no sé, pues, tengo la idea de que no, pues, se sienta algo, pues, yo siento que es mejor con amor y, pues, con eso, tipo... Ya, ya, mijo, ya. ¿Qué sentimientos? Pues, quizá algo muy bonito. ¿Está bien? ¿Gracias? Ya, cabrón. ¿Buena respuesta? ¿Buena respuesta? Pues, es que en las porno, no sé, que la mujer es lo que siente, que el hombre no siente nada, ¿no? Entonces, pues... Pero, como, ¿qué se sienta acá? Así como... Acá rasposo, acá... Acá... Pues, una vez estaba aspirando mi cama y, pues, se me fue de repente la... No, 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 no. La manguera se sintió chistosa, entonces, como, eh... La manguera se sintió chistosa, entonces, como, eh... La manguera se sintió chistosa, entonces, como, eh... Siente igual que la succión que te dio el... No, no sé, me lo imagino, tal vez, pues... Pues, no sé, o sea, yo me imagino que, pues, muy chido, ¿no? Porque, pues, siempre todos están diciendo así, de, no, pues, yo ayer cogí... Y me estabas así... Y, pues, supongo que bien, o sea, mis amigos me han dicho así, pues, como de mojadito, cosas así. Pero, pues, no sé, o sea, yo lo más rico que he sentido, pues, es como ganar 10 ranked seguidas. Yo digo que se debe sentir como cuando te avientas una pencha. Jancita me tocó. Puff, nene, lo siento. Solo, solo para que conste. Odio League of Legends. ¡Qué desgraciado, güey! ¿Qué juegas, chico, mamón? ¿Qué juegas? ¿Qué juegas? ¿Minecraft? Mejor. Es completamente diferente. Yo amo Minecraft, ¿no? No, no. Te toca, Pablo. ¿Cuál es tu chica o chico ideal? Que tenga el cabello largo y una bonita sonrisa. Pero, pero, madre... Ay, el nuevo, o sea, como... Madre, el cabello. Resmire, güey. ¿De qué color el cabello? Castaño, claro. ¿Cuánto mide? ¿Tóxico? Unas 60. ¡Hermano, hermano! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta, güey! Hermano. Ok, chaparrita. Asterix. Ok. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Gufi, Alex! Bueno, pues la belleza no importa para mí. ¡Echan se cayó de la silla! ¿Quién soy yo para decir eso? O sea, es mi genio. ¡Pinches patas de moscos! ¿Qué pasó, papá? No digas eso, príncipe. O sea, para mí es... O sea, no importa la belleza. Para mí me importa mucho el sentimiento. Pero tienes algún gusto, así que digas. Me gusta el pelo. Como un mochón. Así que tienes que tener un maschillo. Pues yo me la imagino como... Pues con el cabello castaño. Con una mirada muy bonita. Dulce, ¿saben? Como que ese sentimiento de... De dulzura y a la vez como que... De poder. ¡No llores, cabrón! ¡No llores, hijo de su pinche madre! ¡Guau! ¡Qué guau! Oiga, ¿crees que puedo hacer pipí, güey? Te lo juro que me ando aguantando bien de la... De la camputiza. ¡Ay, no tardo, no mames, güey! Fue el de rojo es... Su personalidad real. No sé. Yo creo que... Es que no sé. Sí, no sé si está actuando. ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí. Date, date. No hay foco, Bernal. ¡Oh! ¡Ay, perdón! Me tomé tu coques. ¡Ay, pedo! ¿Vieron la era del troll? Simón. Casi no me acuerdo. ¿La de Marvel? Sí, la de Avengers, ¿no? Pero esa no es la peor de mí. Es como la bruja escarlata. ¡Oh! ¡Ah, nice! ¿Como la bruja escarlata? Es que... O sea, como que las pelirrojas, ella y la viuda negra me gustaron mucho. ¡Oh! ¡Picarón! ¡Picarón! Él sabe, güey. Sabe. Sí, sabe. Sí, son guapos los juniors. A ver, ¿podríamos hacer otra pregunta? ¡Ah, sí! ¿Qué dice? O ya ir a la final. No, es que sí tenemos... A la final, sí, ya. ¿Yinges? Si cambias unas palabras, ¿puede decir? ¿Puede decir otra palabra? ¡Ya, güey, bueno! ¡El del condón, obviamente! ¡Va! ¡Sí, ya, sí, cabrón! ¡En serio, dígame! Es que esto... ¿Sobreviste una extra? Sí. Pero nunca se la han jalado con condón. Bueno, vamos a pensar. Ahora, eso es un segundo. Mira. ¿Para venderlos? ¿Ya ganan? Sí, ya. Sí. Ya, ¿pa' qué le hacemos algo, güey? Este video ya valió. Yo creo que eres tú. ¿Por qué sé, güey? Está como... Tú, brother. Pues, muchas gracias. Sí. ¡Ah, gracias, gracias! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Esa toma vale nivel! ¡Barcelona contra el Rocky, güey! Siete palabras, esencia. El Barcelona contra el Real Madrid, cabrón. Sí, cabrón. ¡No mames! ¡Aquien habla así, papá! ¡Va! ¡Chivas, América! ¡Uy! ¡Ya! ¡Decaxa, Lobos, Juan, papá! ¡Lobos Puebla contra el Necaxa, papá! Tenemos una última pregunta. Y es si eres fan de la OneCoin. ¿Sabes qué es eso? ¿No? No, ¿qué no? No pasa nada. No pasa nada. Así es que... Los tiene enfrente. ¡Dios! ¿Pues estás? ¿Estás bien? Es que te lo hice una sospecha. Es que eso dice mucho de ti. Ajá. Ok. Y de si eres virgen o no. ¿Tú eres fan de la OneCoin? Sí. Este, pues yo también estoy ahorrando para comprarme los calcetines. La camisa ya no la llegué a comprar, pero pues sí soy muy fan desde 2019, cuando salían todos. O sea, yo también quería conocer ahorita a Uriel, pero pues no sé dónde está ahí. O sea, pues sí, soy muy fan. O sea, en las noches me gusta mucho verlos porque en las madrugadas prendo mi tele y pues ahí en mi cuarto luego me subo de qué. Unos chetos o algo para verlos. O sea, yo digo que tiene que ser, pero si no es, o sea, está haciendo la mejor actuación que he visto en mi puta vida. Es que se te arrepenten y se ríe. No, 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 no. Es que se te arrepenten y se ríe. Pues yo quiero darle una cita. Qué bonita mirada, tío. Hermano, ¿por qué estás tan preocupado? Tienen miradas muy hermosas esta noche y lamento mucho que nada más haya un ganador, pero muchas gracias a los dos por participar. Fueron increíbles. Pasados de lanz. El ganador. Me encanta ganar el pueblo de habla, me da un chingo de regalo. Orlo. Lo va a decir el Fri y Marco. Seleccionar Marco. El ganador. De. ¿Quién es el virgen? ¿Por qué está tan triste el de rojo? Hermano. Te va a dar mucho. Ay, ay, qué rica. Y como dice que le gustaba la camiseta de rojo, Marco te va a ganar su camiseta de rojo. Esto es un pretexto para desnudarse en cámara. Sí. Vamos a quitarse la playera, a ver, queremos escuchar un grito cuando se la quiten. ¿Te quita esas ganas de chocolate? El verdadero virgen, o si es que alguien es más virgen, o sea, hay más. ¿Qué pedo, Marco cambió? ¿Pues que tome el paso hacia adelante a la de tres? Una, dos, tres. Tres. No mames. Tú eres un... No mames. 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 Hijo de la chingada, wey. Verguísima. A los tres, wey. ¿Qué? Hijo de la gran chingada, wey. Verguísima. Nos papi a todos. Dice cagada. Muy verga. Sí, sí parecía roleo. Hola. ¿Y el que tiene? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es actor? Yo ya te haría visto en algún lugar, wey. ¿Dónde te vi? No, hijo de la chingada. No mames. No, hijo de la chingada. No mames. No mames. No mames. Güe. ¿Qué pasó? ¿Llorar? Sí. ¿Qué llegó a llorar? ¿No? Güey, ¿qué hace pipí con él? Güey, ¿y se portó de qué? Ah, no, no hay. No hay luz. Hijo de la chingada. Estamos en el team back y en un reiki. No mamesis más. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Pero bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Pues bueno amigos, gracias por ver este video. ¡La verdad! ¡No sospechamos! ¡Feliz día! ¡Se robó el video! ¡Literalmente! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡El impostor! Todas las reacciones que vieron fueron completamente... ¡Ve! ¡Literalmente es otra persona! ¡Ahora se está comportando como otra persona! ¡Qué fuerte! No teníamos ni idea de quién era quién. ¡Actores vergas! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Está increíble! Muchas gracias. Recuerden suscribirse y darle like. ¡Listo! ¡No! 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 ¡Muy verga eh! ¡Felicidades! ¡Al chile! ¡Qué chingón güey! Ni en la rosa hay actores así de vergas eh. ¡Métale a la one coin güey! ¡Dios! ¡Ya no creo en nada! ¡Dios! ¡Gracias!